La presidencia de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado denunció que el pasado 6 de mayo ocurrió un evento lamentable que puso en riesgo la vida silvestre que habita el invaluable ecosistema del Sótano de las Golondrinas, en el municipio de Aquismón. Helicópteros propiedad de una empresa operadora de parques sobrevolaron el lugar a una altura inadecuada, violando las condiciones de los permisos otorgados por la Autoridad Ambiental de la entidad. Este acto imprudente causó la muerte de numerosas golondrinas, vencejos, guacamayas, quilas y otras especies de ciaácidos, además de la destrucción de nidos con huevos y polluelos. El Sótano de las Golondrinas, monumento natural ubicado en Aquismón, San Luis Potosí, no solo es hogar de miles de aves, sino que también representa un santuario de biodiversidad y un símbolo de la belleza natural de nuestra huasteca potosina, dijo la presidenta de la Comisión Legislativa.